La Alcaldía de Pasto hizo claridad sobre la situación de los combustibles, además se aclaró el porqué de la venta de hidrocarburos a precio nacional. Actualmente, la ciudad de Pasto continúa con el restablecimiento de la venta de hidrocarburos después de la situación de desabastecimiento presentada respecto al paro nacional. Que se viene restableciendo este sector, el sector de hidrocarburos dinamiza mucho también la economía, los horarios se han restablecido pues de acuerdo ya al último decreto municipal vigente que van desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche las estaciones de servicio trabajando y con eso pues también día a día continuamos con los controles de combustible, con esa estrategia que iniciamos desde el punto de control y a la fecha miramos que ya vamos en un 27% del cupo de más de 3.911.000 de galones de gasolina y ACPM que le cobija al municipio de Pasto y estaremos pendientes y muy atentos de que no se vayan a generar un desabastecimiento. Subsecretario de Control Ricardo Delgado explica los motivos frente a la venta de combustible a precio nacional en diferentes estaciones de servicio de la ciudad. La situación del combustible a precio nacional, este es un servicio público que se debe prestar y ellos están en la obligación que una vez agotado el combustible subsidiado tienen que prestar el servicio pues y ya sería con el combustible a precio nacional. Fue una estación de servicio por el reducido cupo que tienen y esa es una situación que se nos viene presentando pues ya que esperamos con la nueva dinámica que el ministerio pues socializó de la nueva metodología, ojalá pues a estas estaciones de manera equilibrada y equitativa también puedan tener un cupo suficiente para que no se presente este fenómeno en nuestro municipio. El objetivo que tiene la Subsecretaría de Control es mantener el abastecimiento de hidrocarburos subsidiados de manera constante para el municipio hasta el mes de diciembre y de este modo evitar recurrir a la venta de combustible a precio nacional.